Aupai Hace unas semanas me contactó la gente de Temu para ofrecerme la posibilidad de hacer una colaboración Es una aplicación que yo no había utilizado nunca aunque obviamente había ido a hablar de ella y conozco a gente que lleva un tiempo usándola Así que me la instalé eché un vistazo a ver qué tenía relacionado con el mundo de las bicis y vi que había cosas bastante interesantes y a buen precio Así que les dije que ok y pedí todo esto Antes de decirles que sí a la colaboración me creé una cuenta con otra dirección de correo electrónico y hice un pedido con mi dinero para probar Compré un sillín que tiene pintaza tiene pinta de cómodo tengo muchas esperanzas puestas en ese sillín y además se le ve bien hecho De hecho en el paquete que me han enviado ahora hay otro sillín igual a ese para enseñaroslo Y pillé también un sotocasco de como un euro para ponerme en la calva los días estos de otoño e invierno que vienen que hará frío Entre las dos cosas me gasté 10 euros más o menos porque el sillín lo pillé con bastante descuento Pues se retrasaron en la entrega no sé si fueron 2 o 3 días y como compensación me han dado 5 euros porque una de las ventajas que tiene esta aplicación es que si se retrasan en la entrega con el envío estándar os dan 5 euros Yo los tengo ahí de saldo para gastar lo que quieran También tenéis 90 días de plazo de evolución y tienen una garantía de bajada de precio de 30 días de forma que si compráis algo y en los siguientes 30 días baja de precio podéis pedirles que os apliquen esa bajada de precio En el pedido que hice yo una de las dos cosas, no recuerdo cuál había bajado como un céntimo cuando miré y tenía ahí la opción de reclamarlo obviamente no lo hice pero lo otro, lo de los 5 euros no tenéis que hacer nada solo se lo aplican automáticamente si se retrasan en la entrega Os dejo en la descripción un link que me han pasado para los que os queráis instalar la aplicación Realmente si os quedáis más tranquilos podéis instalar la de Google Play o si tenéis un iPhone de donde coño quiera que se instalen las aplicaciones en los iPhones pero me han dicho que usando ese link os van a salir los productos que vais a ver en el vídeo y algunos de ellos con un descuento bastante interesante para las primeras, creo que me han dicho 100 unidades me han dicho también que vais a tener opción de conseguir 100 euros en cupones y me han pasado también un código con el que metiendo en el buscador también tenéis la opción de ganar los 100 euros en cupones todo esto para usuarios nuevos si me he enterado bien de todo lo que me han dicho que es complicado me han explicado muchas cosas pero bueno, vale ya de chachara y vamos a ver que hay en el paquete un saludo y vamos a ver que hay en el paquete vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver ¡Gracias! Este, yo creo que va a ser el sillín, que os decía. Es de marca Rock Bros. Y la verdad que tiene una pintaza de la hostia. Es mullido, pero es firme. Y tiene una anchura de 153, creo. Yo creo que va a ser un sillín bastante cómodo. Ya os digo que este es el segundo que tengo, pero todavía no he probado el otro. Y tengo bastantes expectativas puestas en este sillín. Esta es una herramienta para medir la tensión de los radios. No tenía una. Y bueno, ya vais a ver que he aprovechado para pedir bastantes herramientas. Hace tiempo hice un vídeo en el que os enseñaba cómo centrar una rueda. Viene con instrucciones y todo. Y en ese vídeo la centraba sin una herramienta de estas. Y lo correcto para hacerlo bien es tener una de estas herramientas y usarla. La idea es que se mete cada radio entre estos tres bulones de metal. Y aquí nos indica la tensión del radio. La verdad que no sé en qué unidades está. Imagino que lo pondrá bien las instrucciones. Pero tampoco creo que lo importante sea clavar la tensión del radio. Sino ver que están todos más o menos con la misma tensión. Esta la había en varios colores y la cogí en naranja porque era la más barata que había. Ya veis que lo que hace es como doblar el radio y con eso mide la tensión que tiene. Ya os digo que no sé qué unidades son estas. Este está a unos 18. Y este a unos 24. Y sospecho que estos dos deberían estar más o menos con la misma tensión porque son de estos que van paralelos. A ver estos dos. Unos 27, 28. Y este otro que va paralelo. Estos sí que están más o menos iguales. Este un poco menos. Con esta máquina, o sea con el sistema que os enseño yo podéis dejar la rueda bien centrada. Pero con esta máquina o esta herramienta os aseguráis de que todos los radios estén más o menos a una tensión parecida. Que no haya ninguno que esté muy flojo ni ninguno que esté muy tenso. Aunque no debería haber ninguno ni muy flojo ni muy tenso si la rueda está centrada. Esta creo que va a ser la herramienta para comprobar si tenemos doblada la apatía de cambio. Es una herramienta que tampoco he tenido nunca. Y que la verdad, como a mí me gustan las bicis de 8 velocidades de ahí para abajo. Con ese número de velocidades tiene que estar bastante torcida la patilla para que cambie mal. O sea, si a ojo se ve derecha es que está suficientemente derecha. La verdad que... tiene pintaza. Creo que ahí en la caja sonaban unas instrucciones, sonaba como un papel o algo. Pero quien las necesita. La verdad, aunque esчасmo sobre el objetivo de la máquina en la móvil. Lleva como dos gomitas. Me imagino que habrá que poner una a cada lado. Y el tornillo ajustarlo con la presión justa para que la varilla se pueda mover. Pero no se mueva demasiado fácil. La idea de esta herramienta es que atornilláis esta parte en la patilla de cambio y utilizáis... Bueno, esto tiene que estar al revés. Esta varilla que viene con la medida marcada para ir comprobando en distintas posiciones de la rueda para confirmar que la herramienta queda paralela con la rueda. Eso significa que la patilla de cambio está derecha. Y si no está derecha, con la propia herramienta podéis hacer palanca para enderezarla. Esta parte de aquí es corredera porque obviamente el eje de la rueda no coincide con el tornillo de la patilla de cambio. Así que vais a tener que andar subiendo o bajando esta parte en función de la posición en la que esté la herramienta para que quede a la altura del aro de la llanta. Y también es importante, por si tenéis las ruedas un poco torcidas o las ruedas un poco torcidas, que uséis siempre el mismo punto de la llanta para tomar la referencia. Podéis coger la válvula, por ejemplo. Esta supongo que será una herramienta para meter pedaliers press fit, que nunca creo que voy a tener un pedaliers press fit, o cazoletas de dirección. Hace tiempo os enseñé también cómo hacer una de estas casera, pero la verdad que por el precio que tienen, tener una de estas merece la pena. Es otra liga. Las piezas estas, en lugar de ser unas arandelas planas, como en la casera que hice yo, pues tienen los diferentes niveles estos para que queden bien encajadas en la cazoleta. Y aquí arriba lleva un rodamiento, que va a ayudar a que funcione más suave la herramienta. Aunque la otra, la verdad, la casera no funciona mal. Pero creo que con esta va a ser más fácil meter las... las cazoletas bien rectas. Esta ya sabéis. Sacáis la tuerca de abajo del todo, sacáis esta pieza, metéis la cazoleta, metéis la herramienta, a través de esta pieza la tuerca, y luego con la pieza esta de arriba y que vaya empujando la cazoleta. Hay gente que hace con las dos cazoletas a la vez. Mete la de arriba y la de abajo y va apretando para que se metan las dos a la vez. Yo la verdad que prefiero hacer primero una y luego otra. Igual también porque yo estaba acostumbrado a hacerlo con la herramienta casera mía. Y con esta realmente igual no hace falta porque ya os digo que estas piezas lateralmente se mueven muy poquito así que yo creo que va a ser difícil que se tuerzan las cazoletas. Y ya veis con el rodamiento como gira. Otra herramienta. Esta es una llave para direcciones de rosca. Aunque viendo el tamaño que tiene en este lado diría que puede valer también para los pealieres esos antiguos no sellados. Que algunos tenían en la tuerca como dos planos. No lo he probado pero me imagino que o esta medida o esta coincidirá ahí. A este lado tiene medida de 36 y 40 milímetros y al otro lado de 30 y 32 milímetros. Es otra herramienta igual que las anteriores sin la que hasta ahora he podido vivir pero que tenerla me va a facilitar la vida. Yo lo que hacía normalmente para apretar las direcciones de rosca ya sabéis que las direcciones de rosca en la parte de arriba llevan dos tuercas con unos separadores en medio. Y esas tuercas se hacen una de contratuerca de la otra y eso es lo que sujeta la dirección apretada para que no se afloje. Yo hasta ahora sujetaba la tuerca de abajo con una llave de pico del oro y apretaba la de arriba con una llave inglesa. Pero las tuercas de la parte de abajo suelen ser bastante finitas y a veces no había sitio para agarrar bien la tuerca y era un poco coñazo. Con esta herramienta que no sé qué tendrá esto 4 o 5 milímetros de espesor va a entrar mucho mejor y me va a permitir sujetar la tuerca de abajo y apretarla de arriba con la llave inglesa como hasta ahora. Más cosas. Unos puños. De estos he tenido ya en negro creo que son los que puse en la primera bicicleta eléctrica que tuve cuando la modifiqué para vendérsela a un amigo. Ese vídeo no lo he editado todavía no lo habéis visto. Lo tengo grabado hace tiempo lo veréis dentro de unas semanas o meses o no sé cuándo. Puños con bastante buena pinta cómodos y locón de estos que tienen un anillo de aluminio con un tornillo para apretarlos. Porque normalmente los puños por lo menos a mí todos los puños que van sin sin amarrar con el tornillo se me acaban girando. Cuando vas haciendo fuerza en las subidas y eso siempre no te das cuenta pero se van girando. Y no recuerdo por qué los cogí verdes. Supongo que porque eran más baratos. Otra herramienta más. Esta es una herramienta que algunos diréis que es innecesaria y yo más que decir que es innecesaria diría que no es imprescindible igual que las anteriores. Pero creo que me va a venir bien. Es una herramienta para centrar los discos de freno. Es algo que yo hasta ahora hacía con la llave inglesa cerrándola hasta que abrazaba el disco y con eso lo forzaba. Pero creo que con esta herramienta lo voy a hacer mucho mejor. Tiene como tres muescas de 15 18 y 42 milímetros me cuesta verlo porque ya de cerca veo cada vez menos. Y yo creo que me va a venir bien. Va a ser más fácil con esto que con la llave inglesa. Y además tiene buena pinta. Parece de hacer inoxidable. Una bolsa para poner debajo del sillín. La verdad que es bastante más grande de lo que pensaba. Llevo una de estas ahora en la de monte porque en la de monte obviamente no llevo bueno, obviamente no llevo portabultos con alforja y en algún sitio tengo que llevar las cámaras y los desmontadores para las cubiertas. Y llevo una parecida a esta pero bastante más pequeña y la verdad que ando bastante justo de espacio. Bueno, llevo también una multi-herramienta. Y entre los desmontadores la cámara de 29 y la multi-herramienta la verdad que va todo más apretado que así que esta que es un poquito más grande yo creo que mejor. Otra bolsa. Esta es para poner en el cuadro de la bici. La verdad que yo prefiero llevar portabultos con una alforja. No me gusta llevar mochila me resulta incómodo y llevando la alforja pues además de llevar la herramienta la cámara de repuesto y demás pues puedo llevar el Winstopper o puedo llevar unos guantes más gordos por si refresca un sotocasco me gusta pero sí que es verdad que hay bicis como la de monte y una bolsa de estas puesta en el cuadro pues te permite llevar las llaves la cartera el móvil una cámara yo creo y los repuestos y te hace el apaño no vas a poder meter ni unos guantes ni un Winstopper ni nada de eso pero te hace el apaño y yo creo que tiene algo más de espacio que las que van debajo del sillín. Más cosas. otro sotocasco pero este es algo más gordito que el otro que os digo que que había pedido o sí mucho mejor para llevar hasta las orejas calentitas otra herramienta esta es una llave de radios que solo tiene para una medida de cabecilla las que tengo hasta ahora que tengo tres creo son de esas que tienen un montón de medidas tengo unas que son como cuadradas y otras que son como redondas y tienen un montón de medidas por un montón de medidas de cabecillas pero al final todas las cabecillas yo creo que tienen la misma medida que casi seguro que va a ser la que tiene esta llave efectivamente y la verdad que aún esta forma que tiene yo creo que va a ser bastante cómoda de usar más cosas no me acordaba de esto un juego de llaves allen de varias medidas compré el juego completo la verdad que ahora tengo llaves allen de esas sueltas tengo la carraca tengo la dinamométrica tengo de esas de manojillo que vienen varias llaves allen en el mismo manojillo pero tenía ganas de tener unas de estas tienen la parte esta larga para poder llegar lejos y luego la parte esta corta para poder hacer palanca con la larga y apretar fuerte en las pequeñas no tiene sentido la parte corta para hacer palanca porque con esto si haces palanca te vas a cargar el tornillo o la llave espero que el tornillo y no la llave no sé qué tal serán pone CRV entiendo que son de cromo vanadio y hay de 2 4 6 2 y medio 5 y 3 milímetros más cosas súper importante una funda para el sillín parece un gorro de ducha de una señora pero no es una funda para el sillín mi bici favorita llevo una parecida que compré hace mucho tiempo en el Ikea porque hubo una época en que las vendían en el Ikea y la verdad que está guay protege el sillín del sol y demás y los días que llueves y dejas la bici por ahí luego cuando te vas a montar en ella quitas la funda y tienes el sillín seco estas había como 3 o 4 modelos y la verdad que este es el que más feo me pareció y de puro feo me parece bonito más cosas ya va quedando poco unos tubitos de estos para frenos v-brake vienen 4 tubos y 4 gomas sobre todo las gomas se suelen quedar duras entonces si estáis restaurando una bici vieja o estáis aprovechando unos frenos v-brake de una bici vieja para algún proyecto que estéis haciendo normalmente os encontraréis que los tubitos estos están oxidados y que las gomas están ya duras y secas y con esto porque lo que es el puente de freno no se estropea dura muchos años a no ser que sean esos de chapa estampada de acero que muchos están oxidados los que son de aluminio duran muchos años y con esto podéis dejarlos como nuevos más cosas esto tampoco es lo que es una llave para comprobar el desgaste de la cadena tiene dos lados engancháis esto en un bulón en un eslabón de la cadena y veis si esto llega a entrar en el que toque tiene un lado de 0,1 y el otro de 0,75 si os entra la de 0,75 tenéis la cadena para cambiar si os entra la otra la de 1 tenéis la cadena y el casete y el plato para cambiar eso dice la teoría esta cadena por ejemplo está nueva y vamos a ver que no entra ni la de 0,75 ni la de 1 bueno si no entra la de 0,75 está claro que no va a entrar la otra no tengo por aquí ninguna cadena gastada para enseñaros pero lo que os digo si os entra el de 0,75 cadena para cambiar si os entra el otro habéis aguantado demasiado tiempo la cadena y deberíais comprobar casete y platos a ver si hace falta cambiarlos también y ya la última cosa que es una herramienta que esta sí creo que hay que tener sí o sí lo mismo que os digo eso os digo que yo hasta ahora no la he tenido pero las he pasado putas es una herramienta para meter las arañas en las direcciones se pone la araña aquí se mete aquí y ya esto metido en el tubo de la horquilla le dais hostias aquí con el martillo hasta que la dejéis a la altura que toca que me imagino que será dejando esto casi al ras quedará sí más o menos a la altura que toca lo mismo que las otras herramientas os digo que no son imprescindibles esta si tenéis que meter arañas la necesitáis porque meter una araña por las malas o sea yo alguna vez lo he hecho pero cuesta horrores poniendo un tornillo y a hostias pero se tuerce siempre es un infierno y además viene con una varilla roscada de repuesto tiene una llave allen al final y una araña os he dicho que eso era lo último pero en realidad hay una cosa más que no me acordaba de ella porque ha llegado en un paquete aparte y yo creo que es porque es una luz y tiene batería ya sabéis que hay restricciones para enviar las cosas con batería viene con cable de carga USB-C soporte para manillar de esos que viene con una goma y la verdad que la luz tiene pintaza tiene indicación del nivel de carga aquí y parece que tiene dos niveles de intensidad y parpadeo el primer clic es para activar la luz con el sensor de luminosidad de forma que se enciende sola cuando oscurece y alumbra más o menos en función de lo oscuro que esté el segundo clic es encendida con intensidad alta el tercero con intensidad baja y el cuarto parpadeo y para apagarla pulsación prolongada pero que bici sea esa que tiene sal pues es mi Monster Gravel con cuadro a medida si quieres ver bien la bici y ver todo el proceso de fabricación del cuadro y demás mejor que te suscribas y vosotros también y si este vídeo os ha gustado like y comentario una opa y aunque sea a los que dais ¡Suscríbete al canal!